Buenos días a don Álvaro Arbelo Hijo, esperando su pronta recuperación y que pueda estar con nosotros haciendo sus orientadores e interesantes comentarios. Buenos días a don Bienvenido Rodríguez Durán, bienvenido Rodríguez León, a doña Isabel Rodríguez y a todo este magnífico equipo que compone el mejor programa que tiene la República Dominicana, sin duda alguna, el Gobierno de la Mañana. Señores, ayer la magistrada de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, licenciada Gloria Reyes, dijo a través de una sentencia que el caso del fraude de Súperate está cerrado. Y digo, la magistrada de la Cámara Penal... Pero eso se puede cerrar así, o sea... No, pero yo digo porque yo me imagino... Por decisión de la oficina de ella. Yo me imagino que ella es jueza de la Suprema Corte de Justicia, que ella pertenece a la Cámara Penal y que ya es una sentencia que ha adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Por eso digo que la magistrada de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, Gloria Reyes, no es eso, ese no es su cargo. No. Pero como que no... No, no, ella no es jueza de la Suprema. No, pero yo juraba... Ah, ok, ok, ya entiendo. Debe ser procuradora general de la Corte. Tampoco. No, tampoco. No. Bueno, pues, de verdad que no entiendo, de verdad que no entiendo. Pero yo me imagino que ella cuando dice eso, lo que quiere decir es que desde su punto de vista y desde su posición está cerrado. No, pero es que ella no es la que tiene que tomar esa decisión. Se me pareció mucho a mí Ana María Polo con Caso Cerrado. Ustedes recuerdan ese talk show, ¿verdad? A mí me acordó el doctor. Caso Cerrado. A mí me acordó el doctor. ¿Cuál doctor? El camino malo está cerrado. No, pero ese camino... ¡Cerrado! Pero este es el caso. Este es el caso cerrado. Pues no. No, licenciada Gloria Reyes, que ella es directora de Súperate, ¿verdad? Sí. Ella no es jueza de la Suprema. Ah, ok. Directora del programa Súperate. No, el caso no está cerrado. No, señor. Ni para usted ni para nadie. Porque usted tendrá que ir, cuando sea llamada, si la llaman, a decir, bueno, todo lo que usted sabe con relación a este caso. Porque usted es la directora de ese programa. Entonces, eso de que ya está cerrado, con esta visita que yo he hecho al Senado de la República, el tema del fraude, a Súperate, está cerrado. Oh, no sabía. No sabía eso yo. Que usted podía tomar esa decisión. Por eso, tal vez me confundí en principio, y pensé que ella era una magistrada, ¿verdad?, de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, y no la directora del programa Súperate. Entonces, yo quiero decir lo siguiente con relación a ese caso. Seis colmaderos son los acusados, son los que están guardando prisión preventiva en este momento, por un fraude de más de 150 millones de pesos. Y yo les pregunto a ustedes, compañeros de esta mesa, y les pregunto a todos los que nos escuchan en el país y fuera del país, si ustedes creen que un fraude de esa magnitud, un fraude de esa naturaleza, se puede hacer sin la participación de personas que estén a lo interno de esa institución, de esa institución que se llama Programa Súperate. ¿Eh? Me van a decir a mí que seis pobres colmaderos son los responsables, los únicos responsables de ese fraude de 150 millones de pesos. No, por Dios. No traten de insultar la inteligencia del pueblo dominicano, por Dios. Porque no es verdad que solamente esas seis personas armaron, armaron todo eso para robarse 150 millones de pesos. Yo pienso igual que tú. Siempre cuando uno ve estas estructuras, uno tiende a pensar, ¿no? Que hay una mente maestra, que hay al menos un grupo con más ascendencia en términos de conocimientos técnicos para operar ese tipo de fraude. Entonces, yo diría lo siguiente, Nayib. Si estos, que están siendo imputados, no se van a comer solos la responsabilidad que se les pueda aprobar en un juicio oral público contradictorio, pues ellos tendrán, entonces, me imagino, alguno de ellos tendrá que señalar más arriba, supongo, porque para eso los juicios tienen fases y hay partes del proceso donde perfectamente pueden sumarse más personas si se demuestra que están involucradas. Así que yo creo que el hecho de que se arranque con ellos, como he dicho antes, no implica que se termine con ellos. Pero además, además, hay que decir lo siguiente. Ustedes recuerdan que en principio se dijo cómo fue que se realizó este fraude, ¿verdad? Que se contactaron dueños de negocios, personas, personas que supuestamente trabajan o trabajaban dentro del programa Súperate, que fueron con una enorme cantidad de tarjetas de este programa a pasarlas en el verifón de diferentes establecimientos comerciales. Si es verdad que esos colmaderos tienen algún tipo de responsabilidad por haberse prestado a hacer ese fraude, también también la tienen aquellos que sustrajeron las tarjetas y que fueron a esos establecimientos comerciales a pasarlas para sacar de allí el dinero que se les había colocado. Independientemente, licenciada Gloria Reyes, de que se le haya repuesto la tarjeta al usuario, a la persona beneficiaria, de que esa persona ya hoy esté utilizando ese subsidio que otorga el Estado Dominicano, porque eso ya haya sido corregido, no significa que debemos olvidar ni echar a un lado el robo, el fraude de más de 150 millones de pesos. Entonces, por eso es que yo le digo a la licenciada Gloria Reyes que el caso de ese fraude en ese programa no está cerrado, no está cerrado y las investigaciones tienen que seguir. Fíjense que eso estaba muy tranquilito, solamente el senador de la provincia de Elías Piña, del Partido de la Liberación Dominicana, Iván Lorenzo, había estado insistiendo con primero interpelar a la directora del programa Súperate, licenciada Gloria Reyes, y bueno, al final lo que se hizo fue invitarla a participar de una entrevista, de un encuentro en el Senado, no fue propiamente dicho una interpelación, lo que allí se hizo fue más bien un conversatorio, preguntas y respuestas, una invitación cordial, la que se le hizo, pero eso estaba calladito, el único que había mantenido el tema sobre el tapete había sido el senador Iván Lorenzo, y fíjense ustedes que cuando la directora del programa va al Senado de la República dice ella que ese caso ya está cerrado, por eso yo les confieso que me confundí, me confundí, tengo derecho a confundirme. además allí el Estado no ha recibido lo que le fue sustraído, entonces hasta, me imagino yo, hasta que el gobierno o el Estado no garanticen que el dinero sustraído está de nuevo en sus arcas, no puede estar cerrado, porque hay una afectación directa a unos fondos por demás, fondos sociales. Además de que el Ministerio Público independiente entre comillas que tenemos en la República Dominicana es muy diligente para investigar algunos casos y muy negligente para investigar otros y precisamente ha sido negligente en este caso del fraude de la tarjeta Súperate porque todavía al día de hoy se sigue hablando de los seis colmaderos no hay nadie más nadie más participó en ese caso aparentemente porque eso es lo que tenemos hasta el momento y cuando escuchamos unas declaraciones tan categóricas de forma tan tajante por parte de la licenciada Gloria Reyes directora del programa Súperate de que con esa visita de ella al Senado ese tema del fraude está cerrado bueno por eso al principio me confundí y pensé que había sido una sentencia emitida por la magistrada de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia Gloria Reyes pensé que era una magistrada de la Suprema que había emitido una sentencia o no sé si fue una procuradora general adjunta que estaba diciendo también que ese caso estaba archivado que ese caso estaba cerrado con la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada exactamente está cerrado un caso es que ya ya no es susceptible de ningún recurso entonces por eso es que nosotros vamos a seguir exigiendo que el Ministerio Público Independiente entre comillas así como ha investigado otros casos que yo entiendo es correcto que lo hagan también también profundicen e investiguen este fraude de la tarjeta Súperate son más de 150 millones de pesos no estamos hablando de dos centavos y aún fueran dos centavos si usted se los robó si usted participó cualquier persona que haya participado en un fraude de esa magnitud y de esa naturaleza tiene que responder ante la justicia dominicana independientemente de todas las debilidades que pueda tener nuestro sistema de justicia esa es la realidad entonces yo le recomiendo a la licenciada Gloria Reyes que es la directora del programa Súperate que no sea tan tajante que no sea tan categórica cuando ella dice que ese caso se cerró que ese caso ahí terminó que ese caso ya está cerrado por el contrario que trate de colaborar con las autoridades con el ministerio público para que se puedan profundizar las investigaciones y todo aquel que haya tenido algo que ver con ese fraude de la tarjeta Súperate sea sometido a la justicia y sancionado ejemplarmente porque aunque usted no tenga nada que ver licenciada Gloria Reyes con eso que ha ocurrido como yo estoy seguro de ello independientemente de eso lo que ha ocurrido en ese programa que usted dirige a usted también le afecta llévatelo cundo ¡Gracias!